La profesionalidad de Vicente Valles le ha convertido en el referente de los españoles para informarse de todo lo que está ocurriendo en la guerra de Ucrania. Más de una semana desde que Rusia iniciara la invasión de Ucrania, los españoles han elegido a Vicente Valles como el periodista principal para que les informe de lo que está ocurriendo en Ucrania. Los informativos presentados por Valles en Antena 3 se han convertido en los más vistos por los españoles desde que se iniciara el conflicto el jueves 24 de febrero. Los informativos presentados por el periodista han logrado una cuota de pantalla superior al 20%, lo que supone 5 puntos más que su principal competidor, Telecinco. Cabe recordar que Vicente Valles volvió a situar a los informativos de Antena 3 en lo más alto al conseguir durante el mes de febrero una audiencia media de 2.704.000 espectadores y una cuota de pantalla del 18,4%. Los informativos presentados por el periodista que tantas críticas genera por parte de la izquierda subieron de 2.629.00 a 2.704.000 espectadores, mientras que el resto de informativos siguen perdiendo espectadores. ¡Gracias!